San Vicente previene. Y todas las vías aledañas hay entre las 9 y las 1 de la tarde para invitar a los vecinos que efectivamente se puedan ir a tomar el PCR absolutamente gratis y ese es el llamado nuevamente a que efectivamente aprovechemos estos testeos que estamos haciendo en la comunidad y sobre todo reguardar la medida de sanidad, la distancia adecuada, lavarse las manos, tener contacto con los vecinos, con los parientes para que efectivamente vayan bajando la tasa de contagio aquí en San Vicente. Hola a todos, la comunidad sanvicentana. Bueno, mi nombre es Mario Gaete, soy kinesiólogo del Departamento de Salud, trabajo en el CERFAN San Vicente y en estos minutos nos encontramos en un nuevo proceso de testeo masivo de búsqueda activa de PCR COVID. Estamos en la localidad de Las Toscanas, en la sede de La Toscana 5, una coordinación que se hizo principalmente con el presidente de la Junta de Vecinos, don José Berríos, en nuestra cuarta semana de testeo. Ya llevamos aproximadamente más de 800 testeos realizados, con un trabajo principalmente con las uniones comunales, con las juntas de vecinos, con el Departamento de Salud, con algunas localidades, algunos supermercados y ha tenido bastante éxito. Lo principal para este testeo masivo, ahora que nos encontramos en un proceso de cuarentena en la ciudad y en la comuna, es que la gente pueda asistir sin ningún problema. No necesitamos un permiso temporal, ya que está coordinado con la entidad militar, está coordinado con el jefe de plaza, está coordinado con el Departamento de Salud y con Seguridad Ciudadana, con Carabineros, entonces no requieren un permiso temporal para poder asistir a todo este testeo. Así que para que no tengan temor en poder asistir y poder completar esta búsqueda activa que corresponde a las PCR por COVID. Así que un saludo a todos, a cuidarse. San Vicente previene.